Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Quería comentarles de que, bueno, estuve haciendo sanación a un par de personas que están con con una enfermedad que que ahora todo el mundo está con miedo, ¿no? Ese tema y que aquí en YouTube ni siquiera nos dejan mencionarlo, ¿no? Entonces, quería comentarles que la forma de proceder que tuve con esta persona fue la siguiente Esta experiencia en verdad no es de hoy, fue de hace como tres semanas y lo que hice fue, bueno, protegerme protegerme mucho, ver a la otra persona acercarme desde el astral y empecé a canalizar energía de la persona, perdón, energía del universo y vi el alma y el cuerpo de la persona que tenían como cositas negras dentro de la sangre, cositas negras dentro de los pulmones y... pero estaban por todo el cuerpo no solamente por los pulmones, ¿eh? en las piernas en los brazos en todos lados y... y bueno el tema es que esta persona yo le di energía del universo empecé, primero recibió energía llené mi cuerpo y el excedente se lo empecé a proyectar porque si le proyectas tu energía vital a la otra persona te enfermas porque te quedas de energía vos entonces lo que pasó fue lo siguiente que... lo que hice fue darle energía al alma y empezar a inflar el alma dentro del cuerpo y... y le empecé a dar más fuerza más fuerza más fuerza y la energía excedente que yo canalizaba se la mandaba esta persona, ¿no? ahora dice que la energía de esta persona empiece a brillar como que fuese fuego y que empieza a quemar el virus y lo calcino calcino el virus y después empecé a expandir el alma de la persona dentro del cuerpo hasta que no quede nada negro y... a los 30 minutos la persona me dijo que ya se sentía bien se sentía espectacular y al otro día mejor al otro día muchísimo mejor todavía y ya como que jamás hubiese pasado nada así que... esto no es algo que lo hacen unos pocos porque tienen la varita mágica y todo el tema sino que están las técnicas aquí en el canal yo hice varios videos sobre el tema y cualquiera lo puede practicar hay que activar la pineal hay que tener energía vital suficiente para poder hacer esto y saber canalizar energía del universo yo uso proyección mental y sanación práctica no uso reiki porque simplemente no tuve la oportunidad de aprenderlo pero sanación práctica creo que es bastante más fácil y no hace falta hacer iniciaciones y aparte todas las energías que trabajas desde sanación práctica son energías libres de la naturaleza y simplemente estás canalizando energía del universo y y esa energía es la energía que le das a la persona le das prana le das como chispas doradas ¿no? así que bueno la verdad es que cualquiera lo puede hacer pero hay que fortalecer un poquito los chakras con meditación saber llenarse y saber sentir cuando uno está lleno de energía y cuando uno está relajado nada más o sea hay que saber potenciar la energía y hacer un par de ejercicios para abrir los chakras ¿no? y un ejercicio que aprendí de Fernando de Lagas de mi hermano que que hacemos prácticas hace bastante tiempo él misaliza una esfera roja de fuego que entra por la cabeza y y va pasando por cada uno de los chakras y nos va abriendo ¿no? sube y baja sube y baja como fuego y va quemando todas las impurezas que hay ahí y y la misma esfera te va empujando los conductos que hay entre un chakra y el otro y te va abriendo los chakras y con eso podés manejar más energía si te gustó este video dale like y compartir namaste ¿no? ¿no?